El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha completado su gira por el interior de la provincia con el compromiso de ayudar a los municipios de Los Serranos, el Rincón de Ademuz, la Plana Utiel Requena y la Hoya de Buñol a mantener sus servicios y ofrecer a los vecinos la mejor calidad de vida posible, pese al fantasma de la despoblación. De alguna manera lo que hoy pretendemos es visibilizar ese apoyo, un apoyo que no solo se materializa a través de inversiones, que no solo se materializa a través de subvenciones directas, sino también con la presencia mía como presidente y la presencia también del diputado Bartolomé Nofuentes, acompañándolos, conociendo de primera mano su realidad, conociendo sus necesidades y también poniendo en valor todas las inversiones que la Diputación viene haciendo en la comarca del Rincón de Ademuz. Se agradece mucho este tipo de visitas porque el presidente pueda ver que el dinero que nos da la Diputación no la gastamos en cosas para toda la gente, que la gente las pueda disfrutar. Y el apoyo indirectamente, ayudando al polígono para que empresas como la que estamos hoy, Monteturia, sigan creciendo y sigan creando empleo en el municipio y en la comarca. Ya que trabajan 50 personas, en un pueblo de 500 es casi la vida. Creo que si hay algo que es esencial en el ámbito rural precisamente es el dar oportunidades a la gente, el apostar claramente por la creación de puestos de empleo. En una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, el papel de la Diputación adquiere especial relevancia con sus ayudas para obras de mantenimiento y equipamiento social, mejoras hídricas, refuerzo de la industria para mantener el empleo y dinamización del turismo rural. La Diputación de Valencia ha tratado de estar siempre al lado de los municipios, además en este caso de estar a través de una inversión que entendíamos que era una inversión estratégica. Somos conscientes de que Sodechera vive en una parte importante del turismo, que también lo hacen el resto de municipios de alrededores, y por tanto el tratar de apostar por el albergue era una inversión que tendíamos que era estratégica. El río es la vida de estos municipios y el mayor soporte turístico que tenemos en esta comarca. Es de agradecer la visita del presidente, ya no solo por el cariño y la cercanía de la Diputación, sino porque es la administración que tenemos más cercana y la primera con la que podemos contar. Es muy, muy, muy importante y de verdad agradecer a Jorge Rodríguez que nos haya hecho esta visita al pantano. Este ayuntamiento lleva muchos años peleando porque se haga una gestión buena y adecuada de este pantano. Un pantano que es de titularidad de la Consejería de Medio Ambiente y con el alcalde nos hemos comprometido a tratar de agilizar al máximo las reuniones, los contactos tanto con la Confederación Hidrográfica como con la propia Consejería para intentar buscarle entre todos la solución a una situación que podría ser potencialmente peligrosa y que sobre todo lo que tenemos que intentar es que el pantano pueda continuar siendo una fuente de ingresos, una fuente de vida para Chela y para toda la zona. Gracias. 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 Gracias.